La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana en punto, señoras y señores, muy buenos días Bienvenidos a la edición correspondiente al 20 de abril Y digo 20 de abril porque hoy día es un día muy especial para la familia Dominica Porque celebramos el nacimiento de Santa Rosa de Lima Así es Y justamente ya está Rosa María Palacios con todos nosotros para la edición A través de toda la Sociedad Dominica de Comunicación y todas las radios Radio Santa Rosa en Lima, Radio RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Veritas en el Cusco, Radio Quillabamba en la Convención Radio Sepagua en Ucayali y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado Un cariñoso saludo también para nuestros amigos que nos escuchan en Ayacucho A través de la voz de Ayacucho y en Huánuco a través de Radio Huánuco FM y AM Tagua Muchísimas gracias por ponernos en el Perú y en el mundo Rosa María Palacios Bueno, muy buenos días amigos acá con mucha alergia como suele pasar en esta semana ¿No? Acá sufrimos varios, ¿Ah? Bueno, también que nuestro local tiene como 500 años, ¿No? O sea que no tantos pero... No, sí, ya hay 500 No, en el 35 tenemos 500 años Claro, estamos cerquita Estamos cerquita Casi 500 años 477 o 78 años tiene la provincia Exactamente Entonces, que es la época de la fundación de Lima Mira, mira, cómo estornudan al frente Estornudan, estornudan ¡Ah, chu! Ya le corté la estornuda No, ya no estornudan Porque es que la alergia que hay en Lima para los que somos alérgicos en estos días es difícil Si usted está para viajar a Lima y no es alérgico, no va a tener problemas Pero si es alérgico, no venga No venga a no ser promunido de muchos clínex y de muchos antihistamínicos ¡Ah, eso! Ahí me dicen, yo ya tomé Pero después voy a pasar por la segunda vuelta ¡Qué barbaridad! En fin, otras cosas importantes pasando aquí en la ciudad Que son de importancia nacional El juicio de los terroristas Tiene a todos, pues, digamos, vamos a ponerlo así, histéricos de alguna manera Y la verdad es que no hay nada de lo cual ponerse histérico En primer lugar, Osmo Moroto y Margo Liendo no han sido liberados Y como yo les expliqué el primer día El Poder Judicial señala Que mientras no hay un informe de la policía que diga que El lugar a donde va cumple con las condiciones de arresto domiciliario No van a salir Y además tienen que pagar una caución Que no han pagado Aunque el señor Crespo dice que eso no cuenta El señor Crespo, o sea, pues, una eminencia jurídica No va a ser abogado terrorista ni haber estado preso él por terrorismo ¿No es cierto? Entonces, todo el mundo anuncia que ya salen, que ya salen, que ya salen Del penal de Ancón No sé cómo van a salir Si la orden de descarcelación tenía que cumplir esos requisitos Vamos a ver Desde ayer, desde ayer que hay reporteros Desde tres días Que hay reporteros parados en la puerta del penal de Ancón Que para lo único que sirve es para que Crespo y el otro Fajardo Den conferencias de prensa sin parar a los medios de comunicación El presidente Vizcarra ha dicho que esta sentencia tiene que cambiarse Miren, el Poder Judicial no puede tener a una persona con cinco años de preventiva No se puede Lo que han hecho es lo único que podían hacer Ahora, ¿por qué no han logrado una sentencia condenatoria? También esa es una cosa que hay que decir con claridad Hace tiempo que han debido lograr una sentencia condenatoria Si querían que se quedaran otros veinticinco años más O sea, de la cúpula, digamos, de sendero Hay tres que tienen cadena perpetua Y nosotros teníamos veinticinco ¿No es cierto? Y de los que cumplieron veinticinco Hay varios que ya cumplieron veinticinco y ya salieron O sea, la Pantoja ya salió No, María Pantoja tiene perpetua Pero, este, hay Otra de las mujeres ya salió Ahorita Huatay Huatay Marta Huatay El año pasado, en septiembre Porque fue una de las que atraparon con la de Mael Guzmán Y pronto, en agosto de este año, salió otra más De la cúpula Entonces, este, no hay plazo que no se cumpla Eso hay que entenderlo con claridad Ahora, cuando uno trata de explicar las cosas jurídicamente No falta, pues, el genio que comienza a terruquear Y hay una Es un verbo del año pasado, ¿ah? Inventado por Gabriela Wiener Y ahora Marcos Cifuentes lo pone en su columna Que es una actitud que toma el fujimorismo Este, como si ellos hubieran salvado al país de todos los males Y, este, y que les da derecho a insultarte Y decirte a mí, tú que eres amigo de los terroristas ¿No? Lo que ya estábamos discutiendo ¿Te acuerdas con Velázquez? Así es Y en medio de una conversación No, no se varía tú que eres amigo de los terroristas Como la cosa más natural del mundo En otra época, eso le hubiera costado muchísimo decirlo Porque era una, digamos, una afrentada Lo tienes que dejar pasar porque ¿Qué vas a hacer? Se nota que están desesperados Pero terruquear es una forma de desprestigiar al prójimo Sí ¿Ya? Entonces, es el terruqueo por el terruqueo O atemorizarte, ¿no? O atemorizarte Porque luego se te acusa de terrorismo Exactamente Te voy a meter presa por terrorismo Algo así, algo así Entonces, ¿sabes qué, papito? Miedo no me da pues ninguno, ¿no? Para empezar Pero aparte de eso Terruquear está mal Terruquear no es algo que un político serio haga Becerril, ¿no te acuerdas? Que acusó de terrorista a Mercedes Arauz Y después le tuvo que pedir disculpas Sí De terrorista El terrorismo es un delito tipificado en el código penal Que tiene una connotación jurídica bien clara ¿Ya? Es crear zozobra, pánico, temor en la población A través de toda clase de actos Que incluyen explosivos, etcétera, etcétera ¿Ya? Entonces, este... Yo no me veo pues poniendo explosivos en ninguna parte, ¿no? Pero esa es la manera en la cual te tratan Congresistas, sobre todo, del fujimorismo Y también de la APRA Terruquean a todo el mundo Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en prensa el año 2000 Llamamos para pedir entrevistas a los congresistas del fujimorismo Y la respuesta que yo recibía era No hablamos con los terroristas de la información ¿Y quiénes eran los terroristas de la información? ¿Radio Santa Rosa? Sí ¿Qué? Dominicos, ¿ah? Ya Dominicos eran terroristas de la información ¿Ya? Entonces, en fin Eso es... Por eso siempre tratan de darte esa palabrita Para terrorizarte Claro, para desacreditarte Etcétera Entonces hay que tener mucho cuidado Porque ya cuando las palabras se malogran Por ejemplo, caviar Ya da risa Ya Yo es que me dicen caviar Me mato Lo bloqueo nomás Pero me río Porque ya qué vas a decir ¿No es cierto? No significa nada Está tan mal usada Que ya no significa nada Significa lo que tú quieras Porque puede significar Personas que defienden los derechos fundamentales de las personas Bueno, yo pensaba que era la obligación de todos los congresistas del Perú Defender los derechos fundamentales de la persona Pensaba, ¿no? Pero es... Es este... Marcos y Fuentes dice que es este... Cíclico ¿No es cierto? Este... Pero... No es cíclico Yo creo que esta vez está peor ¿No? Entonces, este... Claro Lo único que le falta es que te digan reptiliano ¿No? Claro Porque ya no se hay que inventar Pues, ¿no? Entonces, este... Mezclan cosas que no tienen por qué ser mezcladas Ahí la presencia de Pedro Yaranga acá, por ejemplo También tuve que bloquear a varios... Acá están los pro-terroristas Oiga, el señor es víctima Justamente... Víctima de terrorismo Y por eso se dedicó a toda su vida a estudiar Claro A analizar todos los temas de terrorismo Claro Sus padres fueron asesinados por los terroristas Yo no sé cuántos congresistas hay en el Congreso de la República Que sus padres hayan sido asesinados por terroristas Entonces, ese es el problema, ¿no? El terruqueo Tú eres terruqueo Entonces, tú tienes una idea de lo que estás hablando ¿No es cierto? Entonces, este... Claro Obviamente no puedes hablar de cosas como, este... Por decirle, este... Indultos Si vas a hablar, hablas de los indultos de Paniagua Y los indultos de Toledo Que son los mínimos, ¿no? Pero nunca hablas de los indultos de Fujimori Y mucho menos de los indultos de Alan García Nada Eso no existe, ¿no? Este... Los terroristas han empezado una huelga de hambre hoy día Bueno Que les vaya bien No... Están tratando de presionar Pero si no... De repente... Mira, huelgas de hambre han tenido montones ¿Ya? Y este... Una huelga... Una persona... A ver, les explico Una... Es la regla de tres, ¿no? Tres... Tú no puedes sobrevivir sin respirar tres minutos No puedes sobrevivir sin agua tres días Y no puedes sobrevivir sin comer tres semanas Entonces tienen tres semanas Daño no les va a hacer ¿No es cierto? No los veo malitos de salud, ¿ah? No, se les ve bien Bien cuidaditos, bien cuidaditos ¿No es cierto? Lo que dice muy gracioso Marcos Cifuentes Es que lo importante es difundir noticias falsas ¿No es cierto? No importan... No aportan nada Pero... Contribuyen a exacerbar los ánimos ¿Ya? Tanto del que las difunde como del que las desmiente Esa es la idea ¿No es cierto? Esa es la forma de danzar Y hay que terruquear al que las desmiente Sobre todo Clave Terruquear en general Pero terruquear a todo el mundo ¿No? Este... Antes de que lo terruqueen Dice, terruquea usted No va a decir que lo terruqueen No hay que terruquear Ayer este... No sé si lograste ver la foto de Duberlín Rodríguez Con... Con gente de la Izquierda Unida Cuando estaba... Cuando era diputado Y... Sí, 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 sí Y había pues este... Era una defensa de... De la Izquierda Unida Estaban protestando Y... Y había algunos elementos Algunos... Algunas personas que había... Que pertenecían a... Una facción terrorista Ajá Y lo estaban acusando de eso Terrorista De terrorista Terruquear Lo habían terruqueado ayer ¿Verdad? Este... Pero esto no debe dejar de lado Otros temas que son mucho más importantes Como el tema de la corrupción Y de la justicia que se aplica en el Perú De verdad A ver Vamos a hacer un somero análisis Eh... Ollanta, Humala y Nadia Heredia Presos Prisión preventiva Nueve meses ya de prisión Preventiva Por el caso Odebrecht ¿Qué es el caso Odebrecht? Un señor Marcelo Barata Dice que ellos recibieron plata Para su campaña Muy bien Keiko Fujimori Nada Pero el impedimento de salida Nada Sus secretarios generales Sus tesoreros Yoshiyama El señor Bedoya El que recibió desde la confía en Briseño Ayer Les levantaron el impedimento de salida ¿Y eso no genera pues este... Una burla? Nada Nada Les levantaron el impedimento de salida Que no era nada Nada Susana Villarán Impedimento de salida Pero Pablo Kuchinsky Impedimento de salida Los miembros de las constructoras Varios meses de prisión preventiva Tres, cuatro meses de prisión preventiva Ya lo sacaron Porque no procedía de prisión preventiva Pero por lo menos a ellos La corte superior No tuvo ningún problema en ver su caso ¿No cierto? En el caso de Antumala Simplemente lo declararon improcedente Y la corte suprema no lo quiso ver ni en casación La corte suprema no quiso ver Ver el caso de Antumala Y nadie quiere verlo No te digo declararlo No, no, no Verlo No procede de la casación O sea, realmente a este par Hay alguien ahí arriba Ahí arriba del poder judicial Que los odia Porque no hay otra explicación ¿No? Todo el mundo sale más o menos maullado Pero lo máximo que te ponen Es un impedimento de salida Y por último Ya, si te meten presos Te sacan Te ponen un impedimento de salida Te lo quitan Y estos siguen presos Y hasta el 26 de abril Se irán presos Salvo que además La tribunal constitucional Quería que sigan presos Es increíble O sea, la justicia Tiene que ser Igual para todos Porque Hay un principio elemental Que se llama La igualdad ante la ley Si yo comito el mismo delito que tú Más o menos Salvo algunas circunstancias personales Algunos agravantes Más o menos deberíamos tener Las mismas condenas Más o menos ¿No es cierto? Este No Aquí no Aquí no pasa nada No pasa absolutamente nada O sea, yo entiendo Que a Morote Lo tengan que dejar en libertad Porque ya cumplió su pena De 25 años Más 5 años de prisión preventiva Van 30 años presos Eso yo no puedo entender Lo que no puedo entender Es porque Ollantumala sigue preso 9 meses después En una preventiva Que nunca debió proceder Y que además Lo más probable Es que El interés De los que están detrás de esto Es mantenerlos 5 años presos Igual que a Morote Hasta que ya no los puedas mantener Más años presos Y finalmente se le absuelva Porque ya los metiste 5 años a la cárcel O sea, la venganza de Alan García Ya tiene que tener pues un límite Yo sé que los odia Porque le hicieron la mega comisión ¿No? Entonces él hizo la mega venganza Y como controlar todo el poder judicial Y te consigues un juez canero En primera instancia Que le da cana a todos Ya, bestial Y ahí en segunda instancia Controla Porque nadie quiere ver el caso Y nadie quiere ver el caso Es una maldad sin límites ¿Ah? Hoy día es la misa El señor de la justicia Para los que quieran venir a rezar Pero eso es de una maldad sin límites 9 meses presos Por las puras albóndigas Y además ¿Se acuerdan que nos dijeron Que en abril iban a acusarlo? Estamos a 20 de abril ¿Dónde está la acusación? No nos acusó de nada No hay acusación fiscal Y es la misma cosa Que ha dicho Duberlín Rodríguez Respecto de la fiscalía Ustedes no han acusado No pueden tener a alguien 5 años preso Sin acusación fiscal Aunque sea el peor de los terroristas No se puede El Estado de Derecho No puede tener eso Entonces Miren la clase de justicia Que tenemos En el caso de De Antumala Y Nadine Heredia La diferencia ya es Escandalosa Si ya era Arbitrario Completamente la prisión Ya estamos pasando De la arbitrariedad Al escándalo O sea Que les levanten El impedimento de salida A los que habían sido Tesoreros De Keiko Fujimori Porque a Keiko Fujimori Ni con el pétalo de una rosa Por los mismos hechos O sea ¿Qué ha dicho Barata? Que le dio Un millón de dólares A la campaña De Keiko Fujimori En manos de Oshiyama Y Bedoya En la casa tal En la calle tal En la cuadra tal Con datos, pelos y señales Y que le dio Tres millones de dólares En varias armadas A Nadine Heredia En la casa tal En la calle tal Nadine Heredia Presa El señor Oshiyama Puede viajar libremente O donde le provoque ¿Alguien me puede explicar? Nadie me puede explicar Porque la igualdad Entre la ley Para el caso de los Humala No existe Punto Es una consigna Del Poder Judicial Mantener a los presos A como dé lugar Pero a como dé lugar Y un odio Que ya tú no puedes entender Porque ¿Te acuerdas cuando Los Fujimoristas Decían esta frase ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Contra Fujimori no había ningún odio Había una condena Lo habían condenado A 25 años Una condena Es una condena Pues te gusta o no te gusta La tienes que cumplir Pero Acá no hay ninguna condena Ni siquiera Los han acusado Y además Los tienen que acusar Por un delito Que no existe O sea Tienen que acusarlos Porque Es lavado de activos A mí me encantan Los argumentos del público Si es lavado de activos Porque seguramente Se tiraron parte de la plata Para sus bienes personales Y Eso no es lavado de activos Pues A mí me dan plata Para mi campaña ¿Dónde dice que es lavado de activos? Que me compre una camioneta Para la campaña ¿Dónde dice? Eso no es lavado de activos Lavado de activos Significa que un mafioso Me da plata Yo se la blanqueo Y se la devuelvo ¿Dónde está la figura De lavado de activos acá? En ninguna parte Nadie dice Que tienes que decir Cuál es el delito Original Yo no sé Pero el mafioso A tiempo completo Me da la plata Yo esa plata Se la guardo Se la trabajo Se la produzco Se la hago correr Por distintas cuentas Alrededor del mundo ¿No es cierto? Organismo Organizo empresas de fachada Hago negocios Con esa plata Y después se la devuelvo Porque soy testaferro pues Como Maiman de Toledo La extradición de Toledo Ahí va Bien, gracias ¿No? Dios sabe Cuando saldrá la extradición de Toledo Tres años Cuatro años Para cuando lo puedan extraditar Probablemente O para cuando lo puedan procesar Probablemente habrá prescrito todo Porque a eso está jugando Toledo Le dejó de ser presidente en el 2006 Las colmas dicen Que se las terminan de pagar en el 2008 Ya pues estamos en el 2018 Ya pasaron 10 años Tiene que esperar 5 más Lo único que tiene que hacer es dilatar Es escandaloso Pero es así Pausa Ya sé Me miran feo Pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte la mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Amigos de la radio Los invitamos a participar A la peregrinación Por el cumpleaños De nuestra patrona Santa Rosa de Lima Conmemorando Sus 432 aniversario De su nacimiento Este próximo viernes 20 de abril Visitaremos su casa El pozo de los deseos La capilla Donde la bautizaron Su habitación El monasterio de Santa Rosa Su tumba Apreciaremos el documental Una Rosa en el Mundo Celebremos juntos Y visitemos Los lugares donde vivió Y santificó Informes e inscripciones Girón Camanao 158 Lima Teléfono 4276793 Radio Santa Rosa 61 años llevándote Buenas nuevas En tu vida Si quieres ser un fraile predicador Conócenos Ingresa a www.jovenes.org O escríbenos a Vocaciones Vocaciones Arroba Perú Punto O P Punto O RG Orden de Predicadores Predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad Radio Santa Rosa 60 años llevándote Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 de la mañana Con 20 minutos Usted está en A pensar más Con Rosa María Palacios Compartiendo Este Viernes 20 Día En que nació Santa Rosa de Lima Una fiesta Para la familia Dominica En todo el Perú Y el mundo Claro Pero me estoy riendo De nuevo Con la columna De Marcos y Fuentes Acá dice Si usted no sabe Qué decir sobre el tema Repita como un lorito García Sayán García Sayán García Sayán Quizá le parezca A usted esto Muy ligero Andar acusando A cualquiera De tener simpatías Con el terrorismo ¿No? Que se trata De una marca Muy dolorosa Para nuestra sociedad Como para Fibrolizar así También la palabra Terrorista Que es muy bajo Utilizar el dolor Ajeno Para demoler A una persona Solo por una agenda Pública subalterna Pero siga Pero siga Te rockeando Te rockee Bueno Estamos ya con Pedro Cateriano Para conversar De una noticia importante Que no ha sido Primera plana En ningún sitio En ningún sitio Como ustedes saben Como ustedes saben Les conté ayer El gabinete Anahara Cayó Cayó Fue censurado Por el Congreso De la República En una alianza De facto Efectivamente Ejecutada por el APRA Y por el Partido Fujimorista Más otros Que luego terminaron En el Partido Fujimorista También Estaban digamos Aspirantes A ser candidatos Del Partido Fujimorista Bueno Fueron censurados Por un supuesto Reglaje Del CIN Y como Anahara Era la presidenta Del Consejo de Ministros Y el Servicio de Inteligencia Depende De este De la presidencia Del Congreso Ella fue censurada Cayó Su gabinete Y Pedro Cateriano Tuvo que asumir La presidencia Del Consejo de Ministros Hasta el final De sus días Pedro Cateriano Está en el teléfono Porque ayer Se Absolvió O sea Se declaró Vamos a ver Que nunca hubo Tal reglaje Y que todas las personas Imputadas Eran inocentes Pedro Muy buenos días Buenos días Rosa María Efectivamente El resumen De hecho Es correcto Cuando Se produjo Esa Denuncia De manera Temeraria Me incluyó El señor Jorge El Castillo Que actualmente Es congresista Señalando que Como En el La VINE Trabajaba Personal Subalterno Del ejército Yo como Ministro Habría Estado Involucrado En este Inexistente Reglaje Político Como Comprenderás Era Una Fue Una Acusación Sin pruebas Sin evidencias Una infamia Política En realidad Por esta razón En más de una Oportunidad He sostenido Que Del Castillo No es un adversario Un legal Adversario Sino un enemigo Político Y a raíz de eso Él presentó Una demanda De avias corpus Y un señor Garrido Contra mi persona Porque en el diario Corredo Se publicó Una fotografía Donde Se veía A del Castillo Con este señor Y a raíz de esto Formó parte También De las investigaciones Bueno Este proceso Del avias corpus Finalmente Ha sido archivado Definitivamente No hay Ninguna Evidencia Ni prueba Naturalmente De Participación En ningún Acto Ilícito Y lo que fue En un momento Una noticia Que conmocionó Al país Y que ocasionó La caída De la propia Ana Jara Que ha sido Otra de las demandadas Al igual que Javier Briseño El jefe De la INI En ese caso Rosa María Murió Falleció Víctima De un infarto En pleno proceso De investigación Cuando nunca tuvo Una responsabilidad Política Y también Habría que Preguntarte ¿Quién responde Por estos daños? ¿Quién responde Por esta ofensa Contra Javier Briseño Que en paz Descanse? O actualmente Por ejemplo Por sacar otro caso Lamentable El mayor general FAP Carlos Rodríguez Que fue jefe El conida Y lideró La compra Del satélite Lamentablemente Le da un infarto Cerebral Yo pregunto ¿Quién responde Por estos daños? Parece que Simplemente Lo que se trata En la política Peruana Es de un ajuste De cuentas Y actuar Por consigna O por venganza Pero cuando El poder judicial Que es La instancia Que aclara Los hechos Da la razón A uno O a otra parte La noticia Ya no es noticia Y ese era el motivo De la conversación Rosa María Ajá Ahora ¿Esto se ha resuelto En el poder judicial O a nivel de fiscalía? No Este es un archivo Definitivo Del poder judicial O sea Ya está Hay otro archivamiento En la fiscalía Producto De Otra denuncia Que yo diría Fue folclórica De Baruch Fischer Ah Quien acusaba también Al gobierno De reglaje político Yo me reuní con él Y esta denuncia Ciertamente Tenía aire En esta llegada Porque los abogados De Hitcher Eran Nada más Y nada menos Que José Ugaz Y Daniel Fibaldo Que había sido Ministro de Justicia Del gobierno Entonces yo me reuní Con Hitcher Y le dije Oye Baruch Yo que estoy defendiendo En las peores circunstancias Cuando le querían quitar El canal de televisión Y no tenía nadie Que lo defendiera Y además Obviamente Lo hice sin cobrar Honorario Profesionales Me pidió hacerle Inexo con Vargas Llosa Para que Vargas Llosa Lo defendiera Internacionalmente ¿Tú crees que después De haber hecho eso Por ti Le dije Le pudo prestar A colaborar A trabajar Con un gobierno Que aplique Una política De espionaje Se costó Se costó Un gabinete Además Era la primera censura Digamos Que se hace Con la constitución De 1993 Debería ser una tremenda Noticia hoy día Que esa censura El motivo Esa censura Era finalmente Irrelevante Y que nunca Que nunca existió Más que en la imaginación De aquellas censuradoras Y además Y además Rosa María ¿Quiénes han sido Mis acusadores? Dos Representantes De gobiernos Que se les ha aprobado El espionaje O reglaje No hay que olvidar Que durante la campaña Presidencial Que perdió Mario Vargas Llosa Hubo Espionaje telefónico Y el Senado De la República Que se constituyó Luego de los comienzos Formó una comisión Investigadora Que probó Cómo se Le hizo Espionaje telefónico A Fernando Belaúnda A Mario Vargas Llosa Y a varios dirigentes Del CEDEMO Que fueron al Congreso A reconocer Las transmisiones De las grabaciones Legales No lo digo yo Lo aceleró también En ese entonces Francisco Loaica Que fue el que Llegó a Montesinos A cooperar O a trabajar Con Fujimori Y luego En el segundo gobierno Alan García El caso escandaloso De los petroaudios Es un producto también Ya no de una De un espionaje Telefónico Con estructura Del Estado Como ocurrió En el primer gobierno Alan García Sino que mejoraron Sus tácticas Lo hicieron A través de terceros Así es Y qué no decir De los Fujimoristas Cuando el propio Alberto Fujimori El ex dictador En el poder judicial Reconoció Para que no fuese Un escándalo En la campaña De su hija De su hija Que había hecho Espionaje telefónico Y eso Es absolutamente Irreputable No estoy inventando Ahora Una cosa Como ministro De defensa Tuvo una relación Mejero muy larga Con miembros De las fuerzas armadas Que hoy Están siendo Todavía acusados En algunos casos O han sido acusados En el congreso De la república Lo cual Es una situación Un poco extraña Porque el Fujimorismo Y el aprismo O sea Se llenan la boca Diciendo que Luchan por la defensa ¿No es cierto? De los intereses De las fuerzas armadas Y sin embargo En los casos Que tienen relación Con las compras Que se hicieron Durante su mandato Ahí sí Los acusan a todos Y los acusan Sin prueba Evidentemente Los acusan Por consigna política Ahora por ejemplo Puedo contar Un hecho Que en el momento No lo pude Comentar Un diálogo Que estuvo El congresista Tuvino Con el mayor General Carlos Rodríguez Que fue Repito El que lideró La compra Del satélite Y hoy se encuentra Un delicado Estado de salud Le dijo General Yo sé Que la compra De este satélite Ha sido Necesaria Técnicamente Justificable Pero acá Hay razones Políticas Que yo no puedo Hacer nada Eso se lo dijo Tuvino Al general Rodríguez En ese entonces Yo no podía Declarar eso Porque estaba En actividad El general Rodríguez Claro Pero las cosas Tienen que saber Cómo actúa El kukimorismo Y personajes Como Tuvino Que públicamente Dicen Defender a los militares A la hora de los loros Por consigna política No es cierto Es un genuflexo A las órdenes De Keiko Fujimori Y eso lo ha hecho Y eso lo ha hecho Un almirante De la armada Peruana Heredero de grado Y además Educado en el Colegio de la Inmaculada Donde te enseñan Valores Eso ha hecho El señor Ahora De la cantidad De procesos Que se abrieron Cuando usted dejó El Estado ¿Cuántos quedan? Bueno Quedan varios Queda el del Catélite El de la compra De los aviones De transporte A Italia Por ejemplo El del famoso Audio Ha sido Archivado En dos oportunidades A nivel de Fiscalía Es decir Técnico y jurídicamente Ya era cosa Decidida Lo han vuelto A reabrir A raíz De las Acusaciones De Mulder Y Becerril Que son Los personajes La cara Visible Del judiaprismo ¿No? No estoy confiado De que por tercera vez La Fiscalía Archivará esto ¿No? Porque simplemente Se tratan De acusaciones Políticas Sin ningún Rigor o prueba También por ejemplo Me acusaron El 2013 De haber recibido En todo el año Solamente 18 mil soles Cuando es público Y notorio Que los ministros De Estado No solamente Estamos obligados A presentar Declaraciones De bienes Y rentas Sino que las declaraciones Son públicas Es decir Salen en el diario Oficial del peruano Y están publicadas En la página web De la contraronía Nada Nada No les ocasionaba Molestia A estos congresistas Es iluso ¿No? Ahora bien Por supuesto Cuando fui a la comisión Ni me preguntaron Sobre eso Es decir No me dieron Oportunidad Para defenderme Es decir Violaron El debido proceso Y actuaron De una manera Con una práctica Con una práctica Con una práctica Diría yo Fujimontesinista Esa es la realidad De los hechos Ahora de todo Rosa María Hay quien El tiempo me dará la razón Me viene dando la razón Y usted hay que tener Esa resistencia Y algo de paciencia Ahora ¿Cuántos Digamos De su tiempo Digamos Esto sirve de advertencia Para todos los ministros de estado ¿No? De su tiempo ¿Cuánto dedica A defenderse Todas las acusaciones Ya en el más de año y medio Que tiene fuera del poder? Mira Rosa María Al poco tiempo De De Culminar mis funciones O fui acusada Por la comisión de defensa Es decir Todo este año Lo dediqué A una defensa Directa Tanto a nivel parlamentario Como a nivel fiscal O sea El año entero Pero hay procesos Hay procesos Que ya vienen durando Cinco años La investigación De la compra Del satélite Rosa María Se viene haciendo Desde el año 2013 La investigación De la compra De los aviones De Italia Desde el 2013 A nivel parlamentario Y a nivel fiscal Entonces De una manera Diría Cinco años Pero ya Más involucrado El último año Y medio Y naturalmente Son defensas Muy limitadas En este caso Por ejemplo De la De la Esta acusación Por defraudación Tributaria El ministerio De defensa Menegó El abogado Alejando Que se trataba De un problema Personal Y no institucional Cuando era obvio Que la acusación Era producto De un Informe Del congreso Y hay otras Acusaciones Constitucionales O denuncias Ante la Defensoría Del pueblo Como por ejemplo Me ha dedicado Un director Del banco Actual director Del banco Central de reserva Que se han ido Archivando Y las he ganado Absolutamente Todas Claro Pero digamos Que usted diría Que por lo menos ¿Usted se acuerda Por ejemplo ¿Se acuerda Rosa María Cuando salió Esa denuncia Que había remodelado Mi oficina De manera Escandalosa Había comprado Nueve aparatos De aire acondicionado Para mi oficina Y compra Nueve aparatos De aire acondicionado Para su oficina Lo que hice Fue remodelar Todo el ambiente Que tiene Asignado El sector Defensa En la comandancia General Del ejército Y Al final La fiscalía También Archivó Esa denuncia Que la formuló El ex congresista Díaz De También Del fujimorismo Y aquí Si pongo A mencionar La lista De denuncias Es interminable Yo digo Para los que se animan A ser ministros Para que más o menos Sepan que Esto en tiempo Y además Usted es abogado Así que Puede asumir parte De su defensa También A pesar de que Tenga que contratar A alguien más Y además Sabes que los abogados Siempre tenemos La tendencia A Indiscuirnos Porque No necesariamente El penalista Sabe de derechos Administrativos O constitucional O el de administrativo No sabe Necesariamente De penal Y el tema De la estructura Legal De las formas De contratación Del Estado No lo entienden Ni los parlamentarios Que aprueban Las leyes Es una cosa En realidad Trasicómica Porque Uno va al Congreso Y un parlamentario De fuerza popular Es decir Me refiero A los Mamanes A los Martoreles A todos los que Están asustados No tienen idea De lo que son Acuerdos Gobierno a gobierno No saben Cómo se ejecuta Una licitación Y ante esta situación Dramática Uno tiene que Defenderse Ahora ¿Cuánto diría En tiempo Digamos Un año entero Por lo menos En defenderse Y sigue en casos Y en dinero ¿Cuánto calcularía Usted que ha gastado En defenderse? Ah bueno No hago el cálculo Ciertamente Implica Dejar de trabajar A tiempo completo Un año Hay un lucro Es de lo que Gana un profesional No Tremendo Bueno Muchísimas gracias Sí Palabras finales Para antes De despedirnos Bueno Lo que Diría es que Al final De lo que se trata Son de acusaciones Políticas Y a mí me acusan Por haber hecho cosas Por haber solucionado Problemas Como por ejemplo Resultaba inadmisible Que el país Tuviera Siete helicópteros Operativos Claro Resultaba inadmisible Que los Oficiales De la fuerza aérea No tengan aviones De entrenamiento Que entrenaban En simuladores De vuelo Resultaba inadmisible Que las fuerzas armadas No tuviesen una capacidad Para atender emergencias Por haber hecho eso Estoy Respondiendo Naturalmente Pero Acá es lo que se trate No de la búsqueda De la verdad O la justicia Sino de Un ajuste Al momento político O sea, realidad Me preguntan Pregunta final Que viene de los oyentes Del Facebook Si vas Cuando termine Todo esto Va a tomar Acciones legales Contra lo que lo acusaron O por difamación O por reparación civil De los daños causados Etcétera Bueno Eso lo veré En su debida Oportunidad ¿No? Primero quiero que acaben Todos los procesos Suelen durar Entre 5, 6 A veces 7 años Tuve la experiencia anterior Por ejemplo Cuando fui Interministro de Justicia Hay otra clase de procesos Que se reabren Políticamente Sin ningún fundamento En el Congreso Pero es bien Vemos por ejemplo Acabo de mencionarte El tema del Del audio ¿No? Se ha activado Dos veces En la fiscalía Una A mi solicitud Porque yo pedí La investigación Y otra Por la denuncia De un tercero No obstante ello Se ha reabierto Entonces Uno Sabe Cuando comienzan Los problemas En política Pero no cuando Acaban Así es Bueno Muchísimas gracias Creo que ha sido aterrador Para todo El que quiera ser ministro Para ser más exactos ¿No? Más precisos Así es Vamos a hacer una pausa Regresamos con mucha más información Muchas gracias A el ex ministro Y presidente El consejo de ministros Pedro Cateriano Volvemos Sodomco Sociedad dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte la mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Noticia de último minuto Nos vamos de paseo A Canta Santa Rosa De Quibes Y Obrajillo Este próximo sábado 28 de abril Visitaremos la heroica Canta Donde compraremos Deliciosos productos De la zona Una vueltita Por Obrajillo Donde conoceremos Las piscigranjas Un encantador lugar Con sol Todo el día Y degustaremos Un suculento almuerzo Con platos Típicos de la zona En Quibes Iremos al santuario De Santa Rosa De Quibes Y realizaremos La Eucaristía Salimos desde Nuestra emisora Girón Camana 158 Lima A las 7 de la mañana Recuerda Los pasajes son numerados Llámanos a los teléfonos 4276793 Visitemos en familia El lugar donde vivió Nuestra Santa Patrona Radio Santa Rosa 61 años Llevándote Buenas nuevas En tu vida Esa rosa Tan galana Nuestra hermosa Santa Rosa La experiencia nacional E internacional Enseña que en casos De terremotos O desastres naturales Las comunicaciones Se congestionan Debemos estar preparados Lo más importante Mantén la calma Evita llamar Y menos insistir Utiliza los mensajes De texto O la internet Para comunicarte Y si estás en la zona De emergencia Marca el 119 Y deja un mensaje De voz Esta es la comunicación Luego de una emergencia Escribe primero Y evita llamar Mayor información En www.mtc.gov.pe O con tu operador De servicios Ministerio de Transportes Y Comunicaciones En Radio Santa Rosa Hagamos lío Con el Papa Francisco ¿Qué hay En la raíz De la esclavitud Del desempleo Del abandono De los bienes comunes Y de la naturaleza La corrupción Un proceso de muerte Que nutre La cultura De la muerte Porque el afán De poder Y detener No conoce Límites La corrupción No se combate Con el silencio Debemos hablar De ella Denunciar Sus males Comprenderla Para poder mostrar La voluntad De hacer valer La misericordia Sobre la mezquindad La belleza Sobre la nada Pidamos Pidamos juntos Para que aquellos Que tienen Un poder material Político O espiritual No se dejen Dominar Por la corrupción Gracias Papa Francisco Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios De medios De comunicación Ocho de la mañana Con cuarenta y dos minutos Estamos a través de A pensar más Con Rosa María Palacios En todo el Perú Gracias a las emisoras De la sociedad Dominica De comunicaciones Rosa María Durante La conversación Ha llegado mucha Mucha gente Ha participado Es que miren Muchas personas Creen que entrar A la administración Pública Es un premio Bueno Debería serlo No debería ser un honor Sobre todo Cargos importantes O lo era Antiguamente Pero en realidad Es una pesadilla Primero porque Tienes que tener O el dinero suficiente O no tener cargas De familia O sea Pedro Catariano No tiene hijos Entonces Si él dedica Pues un año De su tiempo A defenderse A lo más Pues comerá menos Pero no tiene Cinco niños Como yo Por ejemplo Que tienen que Estudiar Educarse Etcétera Entonces Si una persona Tiene varios hijos Mejor ni meterse A la política Porque de verdad Te quitan Todo tu dinero Porque el objetivo De estas acusaciones En el caso de Pedro Son básicamente Apristas Que lo odian Porque él ha escrito Sobre el tema Investigaba Alba García En su primer gobierno Largamente Y con mucho fundamento Además Son básicamente apristas ¿Cuál es el propósito? ¿Lo quieren meter preso? Saben que no pueden Porque no hay con qué Entonces el propósito Es quitarle su tiempo Y su dinero Todo lo que puedan ¿Cómo? Con procesos largos Y los procesos Son largos Porque así es El poder judicial Cuando empiezan Estas cosas Yo siempre Hay personas Que considero Inocente Y me han pedido Su consejo Le digo Mira Esto es como Un cáncer Benigno Pero es cáncer Entonces Te tienes que cuidar Tienes que hacer Las quimioterapias Seguir el tratamiento Y cuando hayas terminado Todo ese tratamiento Todavía encima Tienes que esperar Cinco años Sano Para que te digan Que ya no va a pasar Nada más Entonces me miran así ¿Cuánto va a durar esto? Bueno Calcula unos ocho Diez años Pues más o menos Así es No te estoy bromeando Si tú logras Matarlo en fiscalía Pucha Que Dios Te vendía ¿Ya? O sea Ese es ¿Y qué pasa? No solamente es el tiempo Sino es el costo Porque Hay personas Que son Muy honorables Que no han trabajado Nunca en el sector público Que pasan por el sector público Y se sienten Absolutamente Enfermas Y lo que dice Este Pedro Cateriano En esta declaración No es falso Hay gente que se muere Que le da un infarto Que le da un derramio cerebral De la impresión De tener que lidiar Con jueces Con fiscales Y con Uno que no es abogado Se asusta Exactamente Porque las personas Que no son abogadas Se aterran Sí, sí, sí Entonces Y claro Se aterran Porque A ver Lleva un médico Al Poder Judicial Aterrado Porque no entiende El sistema Entonces Este Les da mucho Mucho miedo Les da mucha ansiedad Hay que ir a un tratamiento Psiquiátrico A veces Un tratamiento psicológico Medicar Medicar a la familia O sea O sea Explicarle A tus hijos Que no eres Un sinvergüenza Por qué te están persiguiendo Por qué tienes impedimento De salir del país Por qué tus bienes Están embargados O sea Porque No vas a ir a la cárcel Al final vas a ser inocente Pero te embargan tus bienes Te hacen todas las movidas necesarias Para hacerte la vida Hiper miserable Todo el tiempo Que se pueda hacerlo ¿Para qué? Para que no regreses a la política La gente decente No regresa a la política Jamás regresa a la política Porque nadie quiere vivir Esa pesadilla dos veces Así que todos ustedes Cuando me dicen Este ¿Y usted por qué no es ministra? Señora No tengo plata No digo que tengas que tener plata En el sentido de ser deshonesto Sino que tienes que procurarte Una defensa Que en teoría Miren lo que nos acaba Decir Pedro Cateriano El Estado te tiene que pagar El abogado ¿Ok? Si es que pierdes Tienes que devolverle la plata Al Estado Esa es la regla Pero el Ministerio de Defensa Ya con otro ministro Te dice ¿Sabes qué? Ese caso no te lo vamos a pagar ¿Por qué? Bueno, porque ese es un caso personal No es un caso personal Deriva de una acusación del Congreso No, no te lo vamos a pagar Ya tú ves cómo te defiendes Pues Entonces no te pagan el abogado Entonces no tienes que pagar tú Y miren Un caso Digamos Un buen penalista Que se asuma ¿Qué les digo? Por lo menos hasta el archivamiento En Fiscalía Primera instancia O segunda instancia Dos o tres años de trabajo Con sus practicantes Su staff y todo No te va a bajar la cuenta En menos de 100 mil dólares Por el proceso completo Digamos, ¿no? En Fiscalía Ya si pasas a juicio oral Estamos hablando de otros dineros O sea Y si no tienes Tienes que comenzar a vender cosas A vender tu patrimonio A vender la casa A vender el carro Este Dejar a tus hijos en universidad No es broma ¿Y qué hace este sistema? Hace que gente honorable Se espante Y no ponga un pie en el Estado Ni hablar Entonces cada vez que algún amigo mío De buena fe Y con buen corazón Me dice Mira, me han ofrecido esto No se te ocurra Entonces me dicen ¿Tú tienes plata? Entonces me dicen No, no Yo vivo en mi trabajo Bueno, no vas Olvídate Vas a trabajar El resto de tu vida Para pagar las deudas Que vas a tener Con los abogados Que vas a tener que contratar Para poder salvarte de la cárcel Y eso es Método Aprista 100% Les digo Porque yo lo he vivido En carne propia Te acusan falsamente Te acusan falsamente Inician una comisión Investigadora Entre comillas Pasan un informe A la Fiscalía De esta supuesta Comisión Investigadora Y digo supuesta Porque no investiga nada Y el fiscal Lo va a archivar En primera instancia Y van a pelar Por supuesto Y lo van a archivar En segunda instancia De todas maneras Pero eso te demora Cuatro años Cinco años Parte de tiempo Dinero Dinero Y ellos además creen Que te tienen Con el pie en la nuca Bueno, conmigo se equivocaron Sí ¿No? Y con Pedro Cateriano también Hay gente con la que la aciertan Pero digamos Con nosotros El efecto fue exactamente El contrario Exactamente el contrario O sea Es al contrario Vamos a investigar Aún más Esta metodología Utilizada por partidos políticos Para no permitir Que gente honorable Ingrese al poder Pero hay que denunciarlo Porque si no tienes El sistema nervioso Para aguantarlo Ni te metas Estos oficiales Que valientemente Han comprado Para el Ministerio de Defensa Todo lo que han comprado Que era absolutamente necesario Son realmente héroes En este momento Dentro de su institución Y deberían tener Algún reconocimiento Mira El buque escuela Unión Es una belleza El otro día me pasaron Un video Están ahorita participando Vamos a participar En una regata De buques escuela El Perú no tenía Buque escuela Los cadetes Tenían que ir A estudiar A otros países Es una belleza La verdad La verdad Es un motivo De orgullo Que flamé La bandera Peruana Ahí en medio del mar Una cosa Muy hermosa Además es un tremendo Es una tremenda Escuela flotante No tenía Se hizo durante La época de Catrano No se lo perdonen Cuando hemos visto Todo el despliegue Se acuerda Que el verano pasado De una sola fuerza Claro Me decía Esos anfibios Los hemos comprado Nosotros Esos vuelos De emergencia Los hemos comprado Nosotros Están ahorita Probando ya Un tipo De embarcación Especial Multipropósito Que fue Íntegramente Diseñada En el gobierno Anterior Ya está En fase prueba Y se ha construido Acá en el Perú A un costo Muchísimo más bajo Entonces Se han hecho Cosas importantes En equipamiento Que se utiliza Para emergencia O sea que es Muy importante Helicópteros En fin Todo para adentro Todos los puentes Y esos Pobres oficiales Es lo que me decía Pedro Yo soy abogado Yo me sé defender Pero estos Pobres oficiales Que no Y además Una vez El general Mora Hace muchos años Le pregunté Porque estábamos Hablando del tema Justamente De los procesos A oficiales Que habían participado En temas De lucha Contra subversiva Yo decía Pero en general O sea Un proceso No es una cachetada O sea Un proceso Es un proceso Uno va Se defiende Gana Entonces me miraba así Le dije Vamos a hacer Una apuesta general Una comparación Usted está en una trinchera Con sus hombres Rodeado del enemigo No tiene escape Las balas están encima suyo ¿Qué prefiere? ¿Eso o ir al poder judicial? Ah, la trinchera Me dijo ¿Perdón? La trinchera Sin ninguna discusión Y claro Para un militar Digamos Ellos Los entrenan Para Controlar Todas las variables De la operación Siempre ¿No es cierto? Su ministro No sé qué Todo En un proceso judicial No controlan Las variables De la operación Entonces Simplemente Al pobre señor Que nos haya explicado El comandante General de la FARC Le ha venido un infarto cerebral Porque no puede entender Qué le está pasando Por hacer algo correcto Como comprar un satélite Que le ha ahorrado ya Al estado peruano Millones En compra de imágenes Porque antes Teníamos que comprar Las imágenes Ahora no las tenemos Que comprar Y el ahorro ha sido ya El ahorro ya pagó El satélite El satélite Que odian Los saplistas Por alguna razón La ciencia la odian Odian el satélite Entonces Odian Perseguían Perseguían Al estado francés Luciana León En este gobierno Perseguía Al embajador francés Esas cosas de locos A ese nivel Hemos llegado O sea El mismo estado Que recoge a Alan García Durante 10 años Y le tapa todo A ese mismo estado Lo procedían Es de terror Acá me dice Joe Dick Dice Lo que cuenta Pedro Cateriano En entrevista Con Rosemaría Palacios Es de terror Los congresistas Los congresistas Como sabuesos Desquiciados Hacen imposible Una gestión ministerial Adecuada Y continúan Presidiendo a su víctima Sin sentido común Alguno Y cuando aparece Y cuando aparece Como este caso Que no ha habido Ningún reglaje Están absueltos todos Nadie publica Una línea No salió nada Nada El gabinete Anahara Cayó por eso Había que ir a entrevistar A todos los congresistas Que votaron a favor De esa censura Para decirle Oye ¿Sabes qué? Censuraste un gabinete Por gusto Increíble ¿No? Pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Amigos de la radio Los invitamos A participar A la peregrinación Por el cumpleaños De nuestra patrona Santa Rosa de Lima Conmemorando Sus 432 aniversario De su nacimiento Este próximo viernes 20 de abril Visitaremos su casa El pozo de los deseos La capilla Donde la bautizaron Su habitación El monasterio de Santa Rosa Su tumba Apreciaremos el documental Una rosa en el mundo Celebremos juntos Y visitemos Los lugares donde vivió Y santificó Informes e inscripciones Girón Camana 158 Lima Teléfono 4276793 Radio Santa Rosa 61 años Llevándote Buenas nuevas En tu vida Radio Pandorosa Una linda flor Si quieres ser Un fraile predicador Conócenos Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a Vocaciones Vocaciones Arroba Perú Punto Op Punto Org Orden De predicadores Predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz A predicar Amigo caminante Tu voz anuncia La verdad Radio Santa Rosa 60 años 60 años Llevándote Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación 8 de la mañana Con 54 minutos Continuamos en A pensar más Con Rosa María Palacio Rosa María Y una noticia Muy triste Muy perturbadora También Indignante Recorrió ayer En la tarde Todo el país Asesinan A Olivia Arevalo Lidereza Chipivo Canivo Conivo Perdón Informan hoy Los medios De comunicación En Lima El asesinato De Olivia Arevalo Es indignante Porque es una mujer Que tenía Más de 80 años Que había dedicado Su vida A salvar Las tradiciones Culturales De su pueblo Que es muy importante Y cuyo asesinato No tiene hasta ahora Ninguna pista clara La única información Que hay Es la que ha Proporcionado La Federación De Comunidades Nativas De Ucayali Y afluentes Y el consejo Chipivo Conivo Este Para dar cuenta En su cuenta oficial De Facebook O sea No hay mucha más Información Y Obviamente Acá no solamente El Ministerio de Cultura Ha protestado Sino que el Ministerio Del Interior Es el que tiene que Presentarse Inmediatamente De la zona Y Este Hacer Una investigación Completa Para establecer Cuál es el motivo De este crimen ¿No es cierto? Y por qué se ha perpetrado Contra una persona Ya de más de 80 años Que no tiene Terrible Terrible Ningún sentido Ningún sentido Hasta ahora Informan los medios Que no se entiende El motivo del crimen ¿No? Es un extraño Que ha entrado En una moto A una comunidad Que se llama La Comunidad Santa María Me parece Y en esa pequeña comunidad Donde vive ella Y otras personas De la comunidad Chipivo con Ivo Ella ha sido La han encontrado Ya fallecida Con los balazos En el pecho Y sin ninguna Pista De la razón Por la cual Este Esto ha sucedido Ahora No es la primera vez Que esto sucede ¿No? Eso es lo más Duro De decir Terrible Este asesinato A una persona De anciana Y una persona Que luchó Por los derechos De su pueblo Sobre todo Los derechos culturales El Ministerio de Cultura La reconoce Porque Trató De siempre Mantener Las tradiciones Ancestrales De su comunidad Es muy difícil Muy difícil En un mundo Interconectado Con un embate De occidente Tan duro ¿No? Y En la nota De la república Recuerdan Lo que Se le dijo Al papa Yo estuve En el coliseo En Puerto Maldonado Con 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 Conmisiones De todas Las comunidades Que fueron Convocadas De toda La Amazonía Y se le dijo Al papa Somos los sobrevivientes De muchas crueldades E injusticias Y el papa Lo escuchó Con mucha atención Porque Es la verdad Esa era la pura verdad Estuvo muy conmovido Porque No es la primera Es que esto ocurre Esto En la zona De Ucayari Donde nos están Escuchando Ahorita en Radio Cepagua Saben perfectamente Las cosas Que han pasado Otras comunidades También han sido Atacadas La comunidad Yánica Bueno Ni que decirlo En época de terrorismo Pero en el 2014 Cuatro líderes De la comunidad Yánica También fueron Ejecutados Asesinados En Winchota Tengo los nombres Acá Leóncio Quintosilla Francisco Pinedo Jorge Ríos Fueron ultimados Justamente ya En la frontera Con Brasil Se sospechó Madereros Ilegales Pero el crimen Hasta ahora O narcotraficantes Pero el crimen De estos cuatro Hasta ahora No ha sido esclarecido Y acá Lo que se pide Es que La asesinato De Olivia Ariabalo Sea esclarecido Porque Son comunidades Que están Muy alejadas Pero muy alejadas Del estado peruano Donde no hay policía Donde a veces No hay ni siquiera Una posta médica O una escuela Y que tienen que caminar Los niños O las personas Para ver por su salud Y por su educación Entonces Si tienes A una mujer De más de 80 años Que daño no le puede hacer A nadie Rescatando tradiciones Culturales De su tierra ¿Por qué la vas a asesinar? Yo hablé con muchas líderes Como ella Mujeres mayores En ese auditorio En Puerto Maldonado Nos tomamos muchas fotos ¿Te acuerdas? Muchas fotos Aunque algunas no querían fotos Pero muchas si querían Y la verdad Es que Fue una gran experiencia Escucharlas Porque Los peruanos Hemos tendido a pensar Que la selva Está vacía Que en la selva No vive nadie Y si viven Casi un millón De peruanos Si consideramos Toda la Amazonía Completa Entonces Este Claro Mucha más gente Vive en la costa Luego en la sierra Y no es Pero no es que no viva De los 32 millones De peruanos Que un millón de peruanos Vivían en la Amazonía No significa No había nadie ¿No? Y que estos territorios Que son territorios Extensísimos ¿No es cierto? Hacen pensar Porque puedes caminar Horas Y no encontrarte con nadie Que están vacíos Y no lo están Esta semana Estuvo acá Miguel Hilario También De la misma comunidad Se dirigió Se dirigió a su comunidad En Chipivo Este Él aspira A ser presidente De la república Ojalá Que estando él En Ucayali Está en Pucalpa Nos pueda dar En algún momento Más información Sobre qué está sucediendo Para que este tipo De asesinatos A sangre fría Y con absoluta Premeditación Ocurran En una comunidad Tan remota Como la que Ha sucedido El día de ayer Y si no fuera Además Por la Federación De Comunidades Nativas Y por el comité Por la comisión Perdón Por el consejo Chipivo Conivo Ni enterados Ni enterados Ni enterados Ni enterados Porque esto no lo ha reportado La policía Esto no lo ha reportado La policía Eso es lo más grave De todo O sea Lo alejados Que estamos los unos De los otros En el Perú Bueno Esperemos justicia Investigación Por supuesto Y justicia Y detención De las personas Culpables De este asesinato Y de otros Asesinatos No esclarecidos En la selva peruana Nos tenemos que despedir Porque tenemos La misa del señor De la justicia Justamente La misa del señor De la justicia Y de justicia Vamos a hablar Nos vamos Hoy Pero el lunes Regresamos Usted De todas maneras Tengan un lindo Fin de semana Trabajen Bien hoy día Para que mañana Y pasado Puedan descansar Muy bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco Para el Perú Y el mundo Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida La Universidad San Martín De Porres Ama lo que haces Aprende cómo Presenta el microinformativo De la obra Nueve de la mañana Con tres minutos En todo el país Esa es la información Que tenemos A esta hora En Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida El presidente De la República Martín Vizcarra Aconsejó A los ciudadanos